Aunque Pachuca no llegó en su mejor momento, los Diablos Rojos no deben de confiarse y tienen que aprovechar la localía para sumar 3 puntos más antes de una nueva pausa en el torneo. Para los Diablos Rojos, el encuentro de ese domingo en la cancha del estadio Nemesio 10 ante Pachuca debe ser la oportunidad para despuntar en la competencia. Y es que luego de los 3 puntos sumados a media semana ante Rayos de Monterrey, Toluca recuperó terreno en la tabla general y debe apuntar a mantenerse en esta senda. De momento, luego de 6 fechas en la apertura 2023 de la Liga MX, los Diablos suman 9 unidades y ya se metieron a zona de clasificación. Pero aún se encuentran fuera de los mejores 4 objetivos que se han planeado el equipo desde el arranque de la competencia. Ante Rayos, Toluca logró exhibir por momentos el funcionamiento que se pretende construyendo su juego. Destacando también la actuación de Thiago Volpi, quien por cuarto encuentro en lo que va del torneo consiguió colgar el 0 en su arco. Para este encuentro ya se podrá contar con el central chileno Valver Huerta, quien se perdió el encuentro a media semana por la conmoción que sufrió en el duelo contra Atlas. Así mismo, la afición sigue esperando que explote en la Liga MX el potencial ofensivo que mostraron los Diablos en la Liga Cup con un elemento como Pedro Raúl y Robert Pandera Morales, así como Edgar Iván Gacelo López. Y no hay razón para dejarlo para después, así que este juego contra Pachuca en casa puede ser la oportunidad para que la maquinaria escarlata demuestre que está bien aceitada y lista para ser protagonista en la competencia. No obstante, será fundamental no caer en exceso de confianza, y es que Pachuca puede ser un rival que complique. Si bien no es el mismo conjunto que venció y goleó a los Diablos en la final de la apertura 2022, Pachuca ha sufrido la salida de jugadores importantes y en este torneo se la está jugando con jóvenes. El uruguayo Jorge Guillermo Almada es un estratega de experiencia que seguramente planteará a su equipo para llevarse algo en el Estadio Nemesio 10. Además de la final de la apertura en que Pachuca logró imponerse en partidos de ida y vuelta, la más reciente visita de los Tuzos al Estadio Nemesio 10 en fase regular reporta resultado favorable para los de Hidalgo en la jornada 11 de la apertura 2022 con marcador de 1 a 4. En dicho encuentro marcaron Ilian Hernández en dos ocasiones, Paulino de la Fuente y Nico Ibáñez, por todo lo que descontó Jean Meneses. Tras este encuentro habría una nueva pausa en el torneo mexicano con motivo de la fecha FIFA. Una razón más para que los rojos sumen 3 unidades que los ubiquen mejor en la competencia y les den tranquilidad para trabajar antes de la reanudación, que para los Diablos se daría el viernes 15 de septiembre con visita al Cholo Escuincle de Tijuana. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.